El próximo 20 de marzo se realizará una activación física de forma masiva en el gimnasio de la Universidad Regional del Sureste. En el comienzo de la primavera, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, junto con la Comisión Nacional del Deporte, se realizará el programa nacional Ponte al Cien. El programa federal consiste en caminata, medición de la capacidad funcional, activación física y juegos. La invitación es al público en general a partir de los 5 años. Lo interesante del programa es que después de la medición, se registran los datos y la computadora asigna una dieta personificada. Al culminar la dieta, se realiza una nueva medición para detectar los ejercicios a seguir. Para MBM Deportes, Jair Toledo.